A partir de ahora, no permitas que las cosas negativas te cierren los ojos. Mira Honduras con otros ojos, si esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla, descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. La, 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 la.